Atención, finitas y finitos. Me dijeron que varias personas se están haciendo pasar por mí para pedirles cosas. Para reconocer a la verdadera Finijuega, te invito a que leas este texto. Hola de nuevo, finitas y finitos. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en el canal con Fini. El día de hoy vamos a hacer algo muy emocionante. Y es que el buen esponjoso me ayudó a construir este épico lugar que les voy a mostrar. Es una especie de obby en la casa, o como me gusta llamarlo a mí. Tower of House. Entonces, el reto del día de hoy es pasar todo y checar hasta la cima en la propia casa. ¿Están listas, finitas y finitos? ¿Están listas y listos para esta aventura? ¡Ay, ya se hizo de noche! Muy bien, pues tú estás listo, esponjoso. Sí, Fini, empieza. Ok, vamos a ver si lo conseguimos sin caernos ni una sola vez. Vamos a llevar al monito al vino. ¡Ay, ya me caí a la primera! Ni siquiera he podido subir bien las escaleras. ¡Vamos, Fini, tú puedes! Parece muy sencillo, pero... Sí es muy sencillo. No, pero a veces me atoro. Ok, ahora hay que subir acá. Este es el que más me cuesta. En Tower of Hell, siempre que intento subir a las escaleras es donde siempre me caigo. Casi siempre estoy ahí como... ¡Ah! ¡Vamos! Pobre vainilla, se cayó. F por vainilla. Muy bien, subamos. ¡Eh! Ahora vamos hacia acá. Y... Aquí pusiste escaleras, esponjoso. A ver. ¡Uh! A ver, subamos, 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 subamos. ¡Ah! ¡Cuidado ahí! Ah, bueno, está eso. Tenemos que brincar así al rojo, ¿no? Sí. Y lo pusiste por colores. ¿Por qué rojo? ¡Ah! Analizando los colores de Tower of House. ¡Ah! ¡Pobre vainilla, se está cayendo! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Estos me ponen muy nervioso. Normalmente aquí siempre caigo. ¡No! ¡Tú puedes, Fini! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! Estuvo cerca. ¡Uf! ¿Eso? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡No! He estado segura de que no me iba a caer de una sola vez. No pasa nada. Esto se repite y ya está. Venga, venga. ¡Eh! ¿Vieron? Esta vez... Y me voy a decir, esta vez logré subir muy rápido y me fui al otro lado. ¡Ya! Muy bien, ahora sí. Estamos arriba. ¡Eso, Fini! ¡Venga! ¡Venga! ¡Salta! 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 ¡Ya! ¡La tercera es la vencida! ¡Venga! Esta vez vamos a llegar a la cima y no nos vamos a caer ni una sola vez. ¿Ustedes apuestan por mí, Finitas y Finitos? ¡Ni siquiera no sois las escaleras! La tragedia de Finitos. La tragedia de Finitos. Es su Tower of House. Brincando. Ya nos lo sabemos. Venga. Venga. Y ahora pasamos hacia acá. ¡Eh! Muy bien. ¡No! ¡Uh! Menos mal que... ¿Qué está eso? ¡Eh! Mi cheque del día. Por favor. Necesito dinero. Ok. Saltemos al rojo. Rojo. ¡Venga! ¡Venga, vainilla! ¡No te desanimes! Y ahora vamos acá. Este es morado. Y estaba por colores, pero hemos vuelto al negrito porque aquí no se puede cambiar el color de esto. O sea... Muy bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! ¡Salta! ¡Venga, Fini! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ven! ¡Oh! Menos mal que me agarré. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! Lo estamos haciendo bien finitas y finitos. Después de caernos tres veces. Y ahora... ¡Uf! ¡Venga, venga, venga, Fini! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Con todo! A ver, ahora hay que saltar acá. ¡Eh! ¡Sí! Y ahora acá. ¡Oh! ¡Uf! ¡Cree que me iba a caer! Ahora, estando acá. ¡Eh! ¡Eh! A ver. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Solo quiero recordarles que tengo redes sociales como Twitter e Instagram. Y que todas están en la descripción. Ahí pueden encontrar los links. Recuerden que también pueden unirse al grupo, la familia de FiniJuega. Que me la pueden encontrar buscando en el buscador. En la sección de grupos, finitas, finitos. Y ahí les aparece familia de FiniJuega. Que también me pueden seguir. Y me llamo FiniJuega. Solo así. FiniJuega. Sin más letras, sin más números, sin nada. Solo FiniJuega. Y ahí pueden seguirme. También pueden seguir al buen EsponjosoJuega. Que también ya hay varias cuentas de EsponjosoJuega. Que no es EsponjosoJuega. Él solo es EsponjosoJuega. También, sin más. ¿Va? Y ahí en el grupo, la familia de FiniJuega. Bueno, pueden encontrar que hay playeritas de 10 Robux. Por si alguien llega a querer. Para unirse a las a miles todavía más. Y ya. Eso es todo. Ahora sí, continuamos con el video. Estuvo tan cerca y pudo pasar. Pero nos caímos al fondo del mar. Miren, no. Aparezco ya mujer araña. Spider woman. A ver, brinca Fini. Eso, eso. Venga Fini. Turututú. Vamos a dar la vuelta acá. Casi abro la tienda. ¿Por qué casi abres la tienda, Fini? Por favor. ¿Qué te pasa? Muy bien, saltemos. Eso, 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 eso. Tengo miedo. Estaba muy segura al inicio y he perdido toda mi seguridad. Ok. Eso. Eso. ¡No! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Esa es tu quinta vez? No hablemos de eso. Tal vez la quinta sea la vencida, Fini. No, pues ya tiene que ser. Esto ya no es gracioso. Es triste. Energía esponjosa. Vamos, vamos. Todas las finitas y finitos aplaudiendo desde su casa. Vamos, vamos. A ver, tú puedes, Fini. Un bebé vecino va por ahí. Eso, cobrar. Eso, Fini, venga. No. Yo digo que va a ser más difícil con esta cabecilla. Porque estas cabecitas rebotan, ¿no? No, no. Ah, bueno. No, no está siendo más difícil. Creo que la cabeza de la vergüenza en realidad debería llamarse cabeza de la suerte. Eso. Eso, venga. Ah, ya. Pues aquí está Fini de la suerte. Que en realidad es Fini con cara de cabeza de la vergüenza. Pero yo digo que es Fini de la suerte. Tal vez que vendría a alejarlo un poco más. Hasta ahí da. Ven, ven. Ahora aquí hay que acercarlo un poco más. Descubriéndolo. Ay, no. Me pone un poco nerviosa verlo así. Muy bien. Hemos llegado al punto débil. Al punto en el que casi siempre nos caemos. Pero esta vez siento que las primeras veces lo pasé así como si nada. Creo que es la presión de la cámara. Estoy nerviosa. Ok. Bien, ¿vamos bien? Vamos bien acá. Este es el gran punto débil. Creo que es por mi gran cabeza que rebota. Brinca sin miedo, Fini. Bien. Bien, bien. Las primeras veces llegamos aquí como si nada. Y ahora parece toda una hazaña llegar acá. Menos mal que caemos otra vez en las escaleras. Esto se está volviendo el laberinto. Eso, eso. No te caigas ahí, Fini. Sube. Hoy estaría bien hacer el laberinto y que escapes. Ah, sí. Hay que hacer eso. Like si quieres laberinto. 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 Eh, aquí fue donde todo comenzó. Cuando estuve a punto de llegar a la gran cima y entonces me caí. ¡Yay! ¡Eh! 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 Hasta los ángeles cantan. Fini, chiquito. Fini, chiquito. Ahora puedes ir a dormir a tu habitación. Has llegado. A ver. ¡Ah, sí! A ver. Buenas noches. Después de esto, lo que amerita es una espectacular caída. Oigan, nada más solo tengo una duda. ¿Podré regresar? A ver, vamos a verlo. Si me caigo, esto termina. Si no, ya les enseñas a poner muebles. ¡Ah, no pusiste! Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Les voy a enseñar cómo pueden poner muebles flotantes porque me han estado preguntando mucho. Y lo que necesitan hacer es irse a editar casa. Después buscan cosas. Y aquí buscamos barrera. Y aquí aparece una barrera. Y ya la ponen acá, pero ustedes la ponen así, de lado. Y lo que hacen es poner... Vamos a sacar a una mascota voladora. ¡Eh! Aquí está el señor unicornio. O señor unicornio, no lo sé. Sigo sin saberlo. Y entonces suben acá y ya que está su barrera, pues ustedes ponen, no sé, pongamos... Esa silla. Ponen una silla ahí. Y entonces después dicen, muy bien, pues ya he terminado de poner toda mi casa flotante. Ahora voy a vender esto. ¡Y tarán! Tienen una silla flotante. Y así. Es como ponen una casa flotante. Y entonces... Y entonces ustedes se estarán preguntando... ¡Pero Fini! ¿Qué hago si quiero que mi casa esté más en medio? Bueno, pues lo que hacen es poner la barrera. Como les había dicho. Después de eso, lo que necesitan agregar es piso. Ajá. Y yo pongo pieza fin... Pieza de piso fino. Y lo ponen por acá, ya ven. Entonces, solo lo que tienen que ir haciendo es intentando ponerlo más separado. Y como tip, si lo hacen lo más rápido que puedan y no se salen del juego, pueden venderlos por el mismo precio. Miren, aquí aparece vender por precio completo. Si se salen del juego o después pasa un tiempo largo, ya se los venden... O sea, los pueden volver a vender, pero no por tanto dinero. Entonces, como tip, pues pueden intentar construirlo rápido y los van vendiendo. Y al otro día, por ejemplo, si siguen, pues vuelven a ponerlo y... Así, para que no pierdan bugs en eso. Y más bien los gasten en poner las cositas que van a poner ahí arriba. Porque así van a ir completando. Miren, por ejemplo, aquí hay otra pieza de piso. Entonces, esta ya se va para acá. Y así, el punto es que se va poniendo. Más y más y más. Voy a enseñarles solo rápido esto. Aquí ponemos otra pieza. Solo para que vean cómo se ve. Ahí. Y entonces ya. Digamos, vamos a poner ahora... Este baño. Y lo ponen ya por acá. Y ahora sí, ya queda en medio. Entonces ustedes lo cierran. Y vamos a quitar al señor unicornio. O señorita unicornio. No sé qué es. Mala idea. Pero bueno, el punto es que ahora ya están las cosas en medio. ¿Ya vieron? Y le dan acá. ¿Vender por precio completo? Sí. Ah, bueno, estos también les pueden cambiar el color. Pero no necesitamos eso. ¿Vender? ¿Vender? Y ahora ya tiene su taza en el centro. Y así es como se hacen las casas flotantes. Finitas y finitos. Pues muchas gracias por haber visto otro video más. Espero que se hayan divertido. Que se la hayan pasado bien. Que se ha hecho un departito al máximo. Espero que estén muy bien. Que sus vidas estén siendo muy felices. Y recuerden que nos vemos hasta la próxima. Yo les mando muchos besitos. Muchos zaprasitos. Y recuerden que las amo y las amo con todo mi corazón. Mi corazón. Las amo y los amo con todo mi corazón. Gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Se despide acá. Fini. Cara de... La cara de la vergüenza. Es muy épica esa cara. Cuídense mucho, finitas y finitos. Adiós. Adiós.